Mi hermoso y dorado licóctelo, lisiado como un cisne sin alas. ¡Oh, de mi YouTube un cisne! ¡Se llamaba Maza! ¡Dios, por qué no te callas, presidente! Estaría muy bien. ¡Callaos los dos! Preston, hay que bajar el pájaro y repararlo. No puedo creerme que Miss Julio nos haya colgado sin más. No ha sido culpa suya. El ejército nos ha liquidado. Ya tendría que haber aprendido a no confiar en ellos. ¿Por qué harían algo así? Abandonarnos sin más. La cosa se les ha ido de las manos y somos la Bad Company. ¿Lo recuerdas? Somos prescindibles. Preston, sal y mira si puedes encontrar una herramienta para arreglar este helicóptero. Buen trabajo, Marlowe. Veamos si esta bola de disco volante puede hacer algo. ¡Acaba con esos camiones de allí! Si quieres probar el asiento del artillero, dímelo y me cambiaré. No hay falta mas. No hay falta. Puta la cadena. No hay falta. Está bueno. Sí. Bien. Vale, no más prácticas Salgamos al infierno de ahí fuera Estás volando bien, Preston Pero ahora tienes que hacerlo aún mejor ¿Y no podemos bajar el helicóptero y disparar a esos tíos como en los viejos tiempos? ¡Lo estás volando! ¡Ese era mío! ¡Me temo que nuestro comar de vuelo acabará pronto! ¡En el siguiente base se encuentra el grueso de la Fuerza Militar de Zertaristán! ¿Todo su ejército está en este desfiladero? La gran mayoría, sí Desgraciadamente ya no es mi ejército ¿Y no hay otro camino? Quiero decir, ¿no podemos rodearlo? ¡Me temo que vamos a morir todos! Atacaremos sus puntos débiles, así tendrán algo de qué preocuparse Bien, muchachos, lo haremos así Nos enfrentamos a varios objetivos Marlow, tú solo mantente en el aire y alejado del fuego enemigo ¡Suscríbete al canal! Vamos a agitar un poco más el ambiente ¿Ves esos depósitos de combustible ahí enfrente? Objetivo destruido ¡Sólo queda uno! ¡Bien, capricho! Eso es, eres un buen muchacho Atento Barlow, tengo contacto visual con algunos antiaéreos móviles Sí, los mercenarios nos trajeron Estaban muy bien en relación calidad-precio Si los destruimos tendremos una oportunidad ¡Caliente, caliente! ¡Bien! Eso es, muy bien ¡Bien, dedo! ¡Ese es el último! Estarán ocupados con eso ¡Se acabó, muchachos! ¡Esa es la guarnición local! ¡Dispárale! Bien, lo hemos conseguido Ahora hay que salir de aquí No me importa para nada Uno menos ¿Han llamado a la puerta? ¡Mierda! ¡Pues qué poco! ¡Con más allá! ¡Bien, hagas, gozados! ¡Y nosotros utilizaremos a su excelencia! ¡Mira! ¡El centro de comunicaciones! ¡Impresionante! ¡Serdaristán era el primero en el mundo con Internet! ¡Bien para dos datos en línea! Si se destruye nos facilitaría la tarea, pero creo que tendrás que hacerlo a pie, Marlon. ¡Despejado! ¡Otro más para ti! ¡Otro más! ¡Que te calles ya, Haggard! ¡Un gran trabajo! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No más internet en Zerdaristán! ¡Se acabó mi vida del sueño! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora volved aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos a juntar el ejército! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo hemos conseguido? ¡Eh! ¡Vayamos corriente abajo! ¡A lo mejor podemos sacarle más información a su excelencia! ¡Cállate la boca! ¡Hágale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que están trasladando los suministros a por ellos. ¡Van mejorando! ¿Qué se está listo? Eso es. Eres un buen muchacho. ¡Para, ¡pum! ¡Arde como el papel de fumar! ¡Despejado! ¡Viene! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Para que metan! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ganaba anticarro! ¡Hemos acabado con todo! Creo que ese era el último. ¡Han llamado a la fuerza! ¡No me importa para mí! ¡Sigue así, Preston! ¡Granada anticarro! ¡Se acercan unos botes! Cerda de Instán tiene una gran división en navegación. Y eso que la principal vía navegable es la planta de adaptamiento de aguas residuales. No por mucho tiempo. ¡Sigue así! ¡Que te calles ya, muchachos! ¿Qué es ese ruido? ¿No tenemos combustible? ¡Vamos a destruyarnos y a morir! ¡No, no! ¡Ya me acuerdo! ¡Hay un dispuesto de combustible en Verscaya! ¡Li abajo, muy cerca! ¡Li abajo, muy cerca! ¡Vuelvas ahora mismo al helicóptero! ¡No hay tiempo para hacer turismo! ¿De ahí vamos a sacar el combustible? ¡Es autoservicio, pero no parece muy acogedor! ¡Aterriza adentro! ¡Conseguiremos el combustible! ¡Aterriza adentro! No te preocupes, Switz y yo protegeremos el helicóptero. Y también al fin. Tú estás vivo mientras haces eso. Muy desagradable, pero... Sigue así. ¡Me distan por todas partes! ¡Que no se asomen! ¡Respiro! ¡Verónimo! ¡Recargando! ¡Que siga sin asomarse! ¡Cubrid la retaguardia! ¡Necesito fuego de la apreción! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Tan por todas partes! ¡Soy su perfecta! ¡Soy una máquina de matar! ¡Cállate la boca, Haggard! ¡De que estalgará la guerra tú solo, Press! ¡Son los rusos! ¡Son los rusos! ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina! ¡Soy una máquina! ¡Mi granada! ¡Mi carro! ¡Cállate! ¡Tú pido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es una vez! ¡Gracias! Granada anticarro, ¡agachados! ¡Gracias! Muy bien, muchachos. Repostad el pájaro y volvamos al aire. ¡Yo lo haré, sargento! ¡Yo lo haré! ¡Saldremos de aquí en nada de tiempo! No me malinterpretes, yo también quiero salir de aquí, pero... ¿A dónde vamos exactamente? No hay que preocuparse. Después de girar allí veremos el hermoso puente nacional de Poliolova. Lleva el nombre de mi madre. ¿Un puente? ¿Un puente hacia dónde? ¡Oh, hacia Rusia! ¿A Rusia? No queremos ir a Rusia. Lamento, Butch, informarles de que no hay alternativa. A menos de queramos quedarnos en las proximidades de las que fueron mis leales tropas. Y hablando de tropas... ¡Mierda! ¡Aquí llegan, Hagar! ¡Lo conseguiste! ¡Ah, no! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué le has hecho al helicóptero, Hagar? ¡No he sido yo! ¡Lo juro! ¡Estaban apostando cuando explotó! ¿Has echado el combustible aquí? ¿En el radiador? Perdón por no saber leer bien la mitad. ¡Que os calléis los dos! ¡Sweetwater ordena todo esto! ¡Tenemos que mantener esta posición! ¡Como le pase algo al helicóptero estamos muertos! ¡A trabajar! ¡No os volvéis la cabeza! ¡Seguid disparando! ¡Un disparo perfecto! ¡Eso es! ¡Eres un buen muchacho! ¡Creo que ya lo tengo, chicos! ¡Los rusos están de camino! ¡Aquí esis! ¡Acabad con ellos! ¡Seguid disparando! ¡No, lo siento! ¡Todavía no funciona! ¡Se albercan más enemigos! ¡Un segundito más! ¡Un segundito! ¡No tenemos más segundito! ¿Tú crees que en este momento eres la persona adecuada para echar broncas? ¡Seguid disparando! ¡Matadlo! ¡Cubridme! ¡Maldito progresista! ¡Enemigo abatido! ¡Genial, Mario! ¡Necesito fuego de contención! ¡Ya me he encabreado! ¡Que sigan sin asomarse! ¡Recargando! ¡Súmate esta! ¡Gracias, amigo! ¿Ya está? ¿Así es como se ocupa de las cosas tu ejército? Bueno, lo cierto es que el ejército de Serdaristán está mal entrenado y es cobarde. Pero con los años he intentado compensarlo con tecnología punta en exceso, como puedes ver. ¡Ah, maldita sea! Un blindado enemigo. ¡Sweetwater, será mejor que dejes eso! Pero, sargento, no he tenido tiempo de reiniciar el... ¡No me interesa! ¡Vámonos ya! Pues si no funciona, entonces no... ¡Mierda! ¡Funciona! ¡Está funcionando! ¡Marlow, vuelve al helicóptero! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Por qué poco! ¡Por qué poco! Esta es la frontera. Estamos saliendo de mi hermosa Serdaristán. Y aquí te bajas, presidente. Para tratarse de un exilio es bastante inapropiado. Necesito otro transporte. ¿A dónde nos dirigimos no puedes venir? ¿Ah, no? ¿Y a dónde nos dirigimos? Tienes mala memoria, Sweetwater. ¿Qué va? El oro. Si está hablando del oro, ¿no? Pero no sabemos dónde ahorran. Con todos esos mercenarios por ahí lo encontramos. Habláis del oro de esos traicioneros mercenarios, ¿eh? Pues yo sé dónde está. ¿Sabe dónde está? Claro, por supuesto. Y estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. ¡Oh, claro! ¿Lo oyes, Sweet? Ya, pero ahora me gustaría llegar a un acuerdo con el helicóptero negro que tenemos detrás. ¡Eh! ¡Mierda! ¡A bombarlo! ¡Da la vuelta! ¡Un momento!